Hola, soy Victoria Bebares, jugadora de hockey y hoy les voy a cocinar una carne al wok con salsa de puerros y papas al horno con romero. Primero lo que vamos a hacer, vamos a cortar las papas, las vamos a pelar, las vamos a cortar en cubos y las vamos a mandar al horno con un chorrito de aceite y el romero por arriba. Por otro lado lo que vamos a hacer, vamos a cortar el puerro, lo vamos a mandar al wok con un aceite bastante caliente. Mientras, vamos a cortar la carne en cubos. Cuando el puerro esté salteado, vamos a agregar la carne a la cocción. Cuando la carne esté pronta, vamos a agregar un chorrito de leche. Con un poco de maicena hasta lograr el espesor que cada uno quiera. Y así queda el plato finalizado.